Hola amigos, soy Natalia Sarama, presentadora de Teleantioquia y mi compañero Juan Machado. Hoy le estamos rindiendo una cultura a nuestras raíces afros con este turbante tan lindo. Este se llama el togo. El togo, muy bien. Y este mensaje realmente es para agradecerle a un gran amigo que tenemos y a quien queremos y apreciamos muchísimo. Sí, señor. Tony Plata. ¿Qué le vamos a decir? Nuestro amigo. Ah, qué gracias por estar con nosotros. Gracias por apoyarnos tanto en el programa y por todas las cosas que nos ha enseñado y por todo lo que nos ha servido en todo lo que nosotros hemos querido con él y que nos ha colaborado en siempre. Porque Tony Plata y los ángeles de Tony son una guía espiritual muy, muy, muy importante y lo queremos mucho. Gracias por hacerte presente siempre. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y gracias por servirnos tanto y colaborando en nuestras vidas. Gracias, Tony.